Aquella noche Será que estoy soñando demasiado Lo que me has hipnotizado con algún hechizo raro Que las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo soy satisfecho si te veo Por favor, ven a calmar mis deseos Que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme a que tu beso no era mío Y trate de recuperar lo que estaba perdido Pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver a que tu beso no era mío Aunque quiera volver a esto ya no tiene sentido Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos Maria B Tu favorito Royce Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos ¡Gracias!